Hola, estimados aficionados al cine de acción, futurista. En esta ocasión voy a hablar un poco de la película Terminator Dark Fate, que en España recibe el título de Terminator Destino Oscuro, y creo que en Hispanoamérica se llama Terminator Destino Oculto. Bien, voy a dividir esta reseña o crítica en dos partes. En la primera hablaré de la película sin contar momentos cruciales, sin destriparles la trama. Sin spoilers. Más tarde, a continuación, hablaré de la trama de la película contando momentos cruciales. Comienzo. ¿Qué puntuación le doy a la película? De un 6 a un 7. ¿Por qué? Porque cinematográficamente hablando, es una buena película de acción. Voy a intentar explicarlo. Puntos buenos que tiene la película. Un personaje como Sarah Connor. Con una actriz como Linda Hamilton. De lo mejor que se ha visto en cine de acción con una protagonista femenina. Linda Hamilton. A la altura de Ripley. De Alien. Sigourney Weaver. Sí, señor. Esta mujer se mete tanto en el papel, y les voy a contar una pequeña anécdota, que cuando vio una secuencia con la que empieza esta película, en la que salen tres personajes conocidos, Terminator, interpretado por Arnold Schwarzenegger, John Connor, joven, y su madre, Sarah Connor, Linda Hamilton. Los tres más jóvenes están a mediados de los 90, en los años 90 del siglo XX. Utilizan actores como dobles de cuerpo a los que se les añade el rostro de estas conocidas figuras de la saga de Terminator. Están, como digo, jóvenes. Y a Linda Hamilton no le pareció bien la forma de reaccionar de su personaje, interpretado por otra actriz, cuando ve al Terminator aparecer en escena. No, no, no. Así no reaccionaría mi personaje. Ella sería más contundente. Ella tendría otra reacción más fuerte. Porque ella conoce bien a su personaje en la película Terminator 2, que llaman ellos, en la segunda parte de la saga, ella está obsesionada con la figura de este Terminator, que viene del futuro, a acabar con la vida de algunos en el presente, sobre todo de su hijo. Entonces, como digo, una de las bazas fuertes de esta película es el personaje de Sarah Connor. Hablaré luego, en la zona de spoiler, de esta secuencia, que he tratado aquí. El humor de Arnold Schwarzenegger, de su personaje, también es un punto atractivo en este largometraje. La acción, hay una acción trepidante. Hay un buen ritmo en la película. Hay dos o tres ocasiones que el ritmo baja por razones de la historia, cómo se va desarrollando. Hay momentos en los que los personajes se sientan en el porcho de una casa, por ejemplo, y es una situación atractiva para mí. Por ejemplo, cuando Linda Hamilton le dice al personaje de Terminator que cómo hace esa vida normal, simulando que es un humano, cuando él pesa 400 libras y no duerme ni come. cómo hace vida normal con una mujer con la que está viviendo. Y él responde algo así como que su relación no es física. Para mí, este momento es interesante. Momento en que Terminator ha desarrollado una forma de vivir entre los humanos. ha evolucionado por ese sistema que activaron según cuentan las escenas eliminadas de Terminator 2 activaron un sistema por el cual este robot aprende de la experiencia y se humaniza. La actriz Mackenzie Davis creo que se llama así. En principio yo pensé uff viendo el tráiler aquí hay algo que falla pero no amigos me resultó un personaje correcto es un híbrido entre humano y robot necesita medicinas para curarse por ejemplo siente y padece y es infatigable es una lucha continua huyen y en su vida se defienden huyen y se defienden y un Terminator del futuro atacando constantemente también y esta mujer que para mí parece un palo de escoba lo hace muy bien es una actriz guapa pero que tiene un físico de modelo de palo de escoba larga larga como un día sin pan pero lo hace muy bien se preparó bien para el personaje hay escenas de acción en las que ella está muy bien porque el director de esta película es el mismo que Deadpool es Tim Miller y este hombre de escenas de acción sale un rato se rodea de un buen equipo competente los personajes están todos bastante bien para mí primero Arnie Terminator Arnold Schwarzenegger perfecto lo mejor que ha hecho en los últimos años Linda Hamilton muy bien es la terminación de esta trilogía es la culminación de una trilogía por fin en la que vemos a Linda Hamilton acabando con sus fantasmas y esto lo explicaré en la zona de spoilers el humano perseguido que en esta ocasión es una mujer la actriz no tiene culpa aquí hay un punto débil en la película colocan otra vez a una mujer como humano perseguido humano al que quiere dar fin un robot del futuro un híbrido que puede transformarse en metal líquido pero tiene una estructura un esqueleto sólido tiene las dos cosas esa mujer que es perseguida ese personaje para mí es el más débil la actriz no tiene culpa ella hace lo que le mandan y lo hace correctamente luego el Terminator que lo llaman aquí Rev 9 que sería Rev 9 no tiene música cuando aparece no tiene una música que lo identifique al menos yo no la sentí en Terminator 2 cuando aparecía el malo había una música característica como la que tiene el mismo Arnold Schwarzenegger tiene otro ritmo tiene otra cintonía de entrada ¿por qué defiendo la película? porque oiga cuando usted va al cine a ver una película de Terminator usted quiere encontrarse elementos de la saga usted quiere encontrarse persecuciones ataques defensas defensas cambios de estructura armas en acción vehículos de gran tamaño colisionando son los elementos de una película de Terminator es como cuando su bisabuelo iba a ver una película de Tarzan que ellos dicen Tarzan con Johnny Weissmuller en los años 30 y 40 y quería encontrarse en esa cinta un tipo balanceándose en lianas en la selva luchando con cocodrilos rinocionantes e hipopótamos al lado de Jane que estaba muy bien y Cheetah que era muy peluda y graciosa esos son los elementos de una película de Tarzan pues cuando usted va al cine a ver una película de Terminator esos son los factores con los que ha de enfrentarse si no le gustan no vaya aquí se llama a la película el nuevo The Force Awakens aquí algunos llaman a este largometraje el nuevo despertar de la fuerza se tituló en España The Force Awakens de Star Wars ¿por qué? porque siendo una continuación de una saga tiene muchos elementos de las películas anteriores cierto Terminator el Dark Fate tiene muchos elementos de sus antecesoras sobre todo de la segunda la trama todo el nudo y el desarrollo eso es cierto pero yo no puedo decir que sea una mala película porque repite ciertos aspectos no lo que puedo decir es no le pongo un notable o un sobresaliente porque no aporta nada nuevo o porque no es capaz de inventar algo distinto lo cambia por ejemplo coloca a un Terminator con doble estructura un esqueleto y metal líquido otro híbrido entre humano y robot en forma de mujer que la idea la idea se le ocurrió a uno de los escritores a los que se les consultó para reanimar esta saga de Terminator oigan podrían aportar ideas para dar vitalidad a esta saga y uno de ellos dijo coloquen a una mujer que sea mitad robot mitad humana y esa idea se desarrolló en un guión porque aquí cuentan ocho personas o más unos son aquellos que iniciaron la historia y otros los que desarrollan el guión de esta en particular y ahora me gustaría entrar en la zona de spoilers vamos a ver nada más comenzar la película hay una escena en la que vemos nuestros tres amigos del pasado Sarah Connor Terminator John Connor en un bar de una playa posiblemente del sur de España aquello está rodado en España partes de la película están rodadas en España y aparece Terminator y acaba con la vida de John Connor en el futuro no lo van a conocer a John Connor aquí hay un cambio total de la historia de la línea temporal hay un cambio total sabemos que los largometrajes que se rodaron después de Terminator 2 ya no son tenidos en cuenta eso sucedió en un universo paralelo pero aquí la línea temporal se hace añicos ¿por qué por qué esa idea de matar a John Connor yo hubiera preferido y aquí sale en algunos momentos hay secuencias en que vemos hechos del pasado pero también hechos del futuro en los que vemos o somos testigos del enfrentamiento entre humanos y máquinas eso me parece bien me gustaría haberlo visto más que el Mcguffin de la película esto de que venga un robot del futuro acabar con una persona del presente para que no ocurran hechos en ese futuro fuera distinto que ese nudo fuera diferente John Connor esto va a doler a muchos seguidores de la saga esto de conseguir que actores que ahora son mayores se presenten jóvenes la tecnología todavía está en pañales pero aquí está bien conseguido el trabajo en equipo para acabar con ese ser maligno todos aunan fuerzas incluso la humana tiene su parte para detener a ese tipejo que yo hubiera preferido que tuviera una cara más cínica porque el actor realmente tiene cara de bueno y recordemos que en Terminator 2 el malo tenía cara de una persona cínica que no siente ni padece un tipo que ni se inmutaría después de haber aplastado la cara de su propia madre hablan hablan en español parte de esta aventura ocurre en México y los personajes hablan en español cuando tienen que hacerlo eso me pareció bien la bien inglés en algunos momentos de rabia una persona tiende a hablar en su primer idioma aunque esté en otro sitio aunque esté en América más adelante en la trama el personaje estará en América y si le tiran el móvil o el celular por fuera del coche se lo lanzan ella va a contestar en español pero que haces vieja no dice pero que haces abuela no le entendí lo que dijo y lo dijo en español ¿qué haces güey? no lo sé alguno de ustedes me lo dirá si la ve en versión original o si no doblan esa parte Arnold Schwarzenegger diciendo que él es un tipo gracioso personaje eso me hizo gracia la película puede no gustar a aquellos que ven feminismo por todos lados no aquellos que mezclan palabras como nazi una cosa muy seria con el feminismo no por dios el nazismo era una cosa muy cruel muy despiadada terrible y el feminismo pues es una estupidez pero no se puede comparar nazismo con feminismo yo ahí no entraría creo que es un error haber colocado tres personajes femeninos en la trama así con calzador uno de ellos uno de ellos debería ser otra cosa a mi entender esta es una buena propuesta de cine de acción lo dejo ahí no me voy a extender más hasta el programa que viene si es que hay un programa que viene que tengan ustedes un día agradable gracias 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 por ver el video.